Muy buenas tardes, bueno, estamos con el director de esta querida School Industrial. Bueno, muchos años llevando docencia a la gente, profesor. Sí, sí, son los 96 años, en el carro de docencia de la Universidad de Villa Mercedes. Están dando técnico, están dando... Bueno, nos vamos a correr un poquito, está la música muy fuerte. Este... Bueno, profe, cuénteme. Permanentemente, brindándole a la ciudad de Villa Mercedes los técnicos que necesita, ¿no? Sabemos que esta escuela empezó como una escuela de arte y oficio. Y fue evolucionando por ponerle tiempo, abordándose a las necesidades de la ciudad. O sea, con el crecimiento industrial fue necesario aportar técnicos. Y bueno, en esa función se puso la escuela. Y hoy, como hoy podemos decir, de muchos de los técnicos que la industria local se encuentran, han sido formados dentro de nuestra institución. Bueno, gracias, profesor. Y felices años. Muchos años más. Gracias. Bueno, también... ¿Cómo le va, ingeniero? Bueno, uno de los... Ingeniero, uno de los agresados. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se siente estar en esta querida escuela? La verdad que volver es hermoso. Después de cinco años que me he retirado, bueno, uno, la verdad que extraña todo esto, ¿no? Porque después de tantos años, 41 años aquí adentro, uno no se olvida nunca más de todo esto, ¿eh? Cada vez que uno vuelve, vuelve a vivir todo nuevamente. ¿Todo lo que vivió? Exactamente, así. Bueno, yo ya retirado, profesor. Gracias, gracias. Bueno, un abrazo grande. Gracias, gracias, ingeniero. Bueno, bueno, estamos en este momento aquí, el intendente está saludando. Intendente, ¿cómo le va? Felicitaciones a usted también que en algún momento pueda haber pasado por esta escuela. La verdad que hemos venido, venimos siempre. Hoy es un día muy especial, el aniversario de los Petit Dioses de tu museo. Y bueno, acompañando a todos los directivos, a todos los alumnos. Y de verdad que estamos muy contentos. Vengo a tener seguido de la sala. Hoy también, el 75 cumpleaños de la escuela es Puntudarac. Así que también venimos recién. Bueno, gracias, intendente, por estar siempre, en todos lados. Bueno, seguimos viendo los bares. Ahora voy a caminar por los bares y bueno. Y vamos a ir por ahí. Gracias, gracias, intendente. Muy amable. Bueno, la escuela técnica se viste de fiesta, 96 años de vida y hoy lo festejan de esta manera. Estamos mostrándole un poco a aquellos que no conocen la escuela técnica. No podíamos hablar recién, estaba muy fuerte el audio. Pero bueno, ya estamos un poco mejor. Han bajado los decibeles los chicos. Y de esa manera, bueno, ahora les van a mostrar la escuela. Vamos a ir con ellos. Vamos a ir caminando con ellos. Vamos a ir caminando con ellos. Domingo, 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 Pautino, Sarmiento. Y acá, bueno, está la... La torta. Domingo, 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 Domingo. Un pequeño reseguimiento al intendente. Estamos ya... Minutos de... Minutos de... Un pequeño reseguimiento al intendente. Bien, vamos a ir caminando con ellos. Este es un par de... En el país. Un pelo menos. No. Están llegando más autoridades. La señora Estela Curti. La Escuela Técnica Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Escuela Técnica Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Escuela Técnica Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La bengala no se quiere apagar. La Escuela Técnica Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Escuela Técnica Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Escuela Técnica Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Escuela Técnica Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Escuela Técnica Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta. A ver, se están ubicando. Ella Uyany, es una96. Una Más,DSA. La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dice La Torta Ingeniero Agustín Mercado, dicen La Torta Ingeniero Agustín Mercado. Bueno, ya está la foto final. Nosotros ya nos despedimos buscando la información desde otro punto de la ciudad de Villa Merced. Muchas gracias.